Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Neville. Ella sería una reina inglesa que se convertiría en la última consorte de la Casa York durante la Guerra de las Dos Rosas, pero su figura es un tanto misteriosa y es una de las grandes olvidadas de la historia. Esta biografía es analizada por petición de María Fernanda Moreno, Angélica Vera, Montserrat Correa, Morelia Sotelo y Karenicel Pérez. Anna Neville nació el 11 de junio de 1456 en el castillo de Warwick, en Inglaterra. Fue hija del conde de Warwick, Ricardo Neville, y de la esposa de éste, la condesa Anna Bouchamp. El matrimonio tan solo tuvo dos hijas, Isabel y Anna. La niña nació y creció en un momento bastante complicado para Inglaterra, debido a que se estaba librando la larga guerra civil de las Dos Rosas, donde las casas Lancaster y York se enfrentaron por el trono inglés, además de que ambas casas descendían de la dinastía Planta y Enet, y cada cual aseguraba ser la legítima heredera de la corona inglesa. El bando Lancaster estaría liderado por el rey Enrique VI de Inglaterra, quien sufre problemas mentales. Por esta razón, dicho bando estaría encabezado por su esposa, la reina Margarita de Anjou. En cambio, el bando York estaría encabezado por Eduardo de York, que se acabaría convirtiendo en rey bajo el nombre de Eduardo IV, disputándose la corona entre los reyes Enrique VI y Eduardo IV mientras se sentaban sucesivamente en el trono tras sus victorias militares. Ana y su hermana mayor Isabel tuvieron una posición acomodada pese a la guerra que se estaba librando, debido a que su padre, el conde de Warwick, conocido como el hacedor de reyes, era uno de los hombres más poderosos e importantes de Inglaterra, así que al no tener hijos varones, las hermanas se convertirían en las herederas muy ricas e interesantes. Ricardo Neville era un gran partidario de la casa York con la que estaría emparentado, debido a que la madre del rey Eduardo IV de Inglaterra sería Cecilia Neville, que era pariente del conde de Warwick. Ana y su hermana Isabel pasaron su infancia en el castillo de Middeland, compartiendo allí tiempo libre y juegos con los hermanos Jorge y Ricardo de York, quienes eran los hermanos pequeños del rey Eduardo IV y se convertirían en los prometidos de ambas hermanas, surgiendo entre las parejas de hermanos una unión muy especial y muy cercana. En el año 1469, su hermana Isabel se casó con Jorge de York, que era duque de Clarence, y todo apuntaba a que Ana se casaría en breve con su prometido Ricardo. Pero en el año 1470, su padre, el conde de Warwick, decidió cambiar de bando, debido a que no se sentía valorado por el rey Eduardo IV, y pensaba que no había sido correctamente recompensado por el gran apoyo que había brindado a la casa York. Además de que la presencia de la familia Woodville en la corte inglesa no sería de su agrado, ya que Isabel de Woodville se había casado en secreto con el rey Eduardo IV y se había convertido en reina consorte de Inglaterra. El conde de Warwick se acabaría uniendo al bando de la casa Lancaster y se puso al servicio de la otra reina, Margarita d'Anjou, quien lideraba al bando Lancaster en nombre de su débil marido, el rey Enrique VI de Inglaterra. Jorge de Clarence también se acabaría uniendo a la casa Lancaster, traicionando hacia su hermano el rey Eduardo IV y a la casa York, debido a que el duque de Clarence ambicionaba la corona inglesa. Las alianzas que estableció el conde de Warwick con la casa Lancaster serían reforzadas con el compromiso de Anna con el príncipe Eduardo de Westminster, que era el hijo de los reyes Enrique VI de Inglaterra y Margarita d'Anjou, además de ser visto como el heredero del trono inglés por el bando Lancaster. El 13 de diciembre de 1470 se cerró la boda entre Anna y el príncipe Eduardo de Westminster en el castillo d'Anjou, en Francia. Para entonces ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión y él 17. Los recién casados pasaron unos días en la ciudad de París y posteriormente se reunieron con su suegra, la reina Margarita d'Anjou, en Normandía, donde se estaba preparando el embargo de los partidarios de la casa Lancaster hacia tierras inglesas, aunque esta partida tuvo que retrasarse por unos cuantos días por culpa de un terrible temporal. Mientras tanto, en Inglaterra se siguieron desarrollando los conflictos entre las casas York y Lancaster, pero el 14 de abril de 1471 acabaría siendo asesinado su padre, el conde de Warwick, durante la batalla de Barnet. Anna permaneció en todo momento al lado de su suegra y de su esposo, enterándose de la muerte de su padre en cuanto llegó a Inglaterra. El 4 de mayo de aquel mismo año se libró la batalla de Twixberry, donde su marido, el príncipe Eduardo, acabaría siendo asesinado, y su suegra, la reina Margarita d'Anjou, fue capturada por el bando York. La princesa también se convertiría en la prisionera del bando rival, mientras que el rey Eduardo IV volvió a sentarse en el trono inglés, tras ser derrocado una vez más, el rey Enrique VI, quien acabaría siendo asesinado en prisión, poniéndose así fin al reinado de la dinastía Lancaster. Anna pasaría una temporada en la ciudad inglesa de Coventry, hasta que su cuñado, el duque Jorge de Clarence reclamó su custodia, ya que dicho duque acabaría siendo perdonado por su hermano, el rey Eduardo IV de Inglaterra. El duque de Clarence reclamó toda la herencia del fallecido conde de Warwick al estar casado con la hija mayor de éste, la duquesa Isabel Neville, y por tener bajo su protección a su cuñada, Anna. El hermano menor de Jorge de Clarence, el duque Ricardo de Gloucester, reclamó la mano de su antigua prometida, intentando así tal vez reclamar parte de su herencia. Pero el duque de Clarence se negó en rotundo, y según cuenta la leyenda, éste decidió esconder a Anna en la ciudad de Londres, donde acabaría siendo encontrada por Ricardo, mientras ella se encontra disfrazada de tabernera, para pasar así desapercibida. El duque de Gloucester se acabará refugiando junto a Anna en la iglesia de San Martín el Grande, en la ciudad de Londres, y desde allí reclamaría a su hermano Jorge su derecho de casarse con su antigua prometida. Algo que el duque de Clarence acabará aceptando, a cambio de que Ricardo sólo pudiese tener acceso a una pequeña parte de la herencia del conde de Warwick, al casarse con la pequeña de las hermanas. No se sabe exactamente si Anna quería realmente casarse con Ricardo, o si fue obligada a ello, aunque sí hay constancia de que entre ambos existía una buena relación. Así que es muy posible que ella aceptase aquel casamiento, tal vez para librarse así de la protección de su ambicioso cuñado, el duque de Clarence. El 12 de julio de 1472 se cerró la boda entre Ana y Ricardo en la abadía de Westminster, en Londres. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión, y él 19. Aquel matrimonio sería un tanto cuestionado, ya que la pareja no solicitó la dispensa papal que les hubiese permitido casarse legalmente al compartir lazos de sangre, y esto podría haber ocasionado que su matrimonio fuese considerado inválido. Otra cosa que se duda es si Anna seguía manteniendo su virginidad en el momento en el que se celebró su segundo casamiento, ya que se duda si llegó a ser consumado su primer matrimonio con el príncipe Eduardo de Westminster. Los duques de Gloucester se instalaron en el castillo de Middeland, donde ambos cónyuges habían crecido juntos, y según cuentan las crónicas de su tiempo, aquella unión sería feliz. En el año 1473, Anna alumbra al único hijo de la pareja, un niño que se llamó Eduardo, pero este falleció durante la infancia. Otras versiones sugieren que tal vez el matrimonio pudo haber tenido otro hijo llamado Jorge, pero que este habría fallecido nada más nacer. Anna siempre fue una mujer un tanto enfermiza, y se cree que pudo haber padecido de tuberculosis, además de que tuvo muchos problemas para volver a quedarse embarazada, algo que acabaría afectando a su relación conyugal hacia sus últimos años de vida. La reina sería descrita como una mujer bella, virtuosa y afable, pero se desconoce cómo era realmente su forma de ser, debido a que siempre pasó un tanto desapercibida, y apenas se conservan registros que hablen sobre ella. Durante su segundo matrimonio, la duquesa sería siempre acompañada por su madre, la condesa viuda Anna de Busham, quien cuidaría continuamente de su enfermiza hija. En el año 1483 falleció su cuñado, el rey Eduardo IV de Inglaterra, y su marido Ricardo se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra bajo el nombre de Ricardo III, arrebatándoles así a sus sobrinos, el rey Eduardo V y el príncipe Ricardo, el trono inglés, los cuales acabarían siendo encerrados en la Torre de Londres, donde acabarían desapareciendo misteriosamente. Anna y su marido serían coronados conjuntamente como reyes de Inglaterra en la Padilla de Westminster, el 6 de julio de 1483. La nueva reina acompañó a su marido cuando éste visitó la ciudad de York, siendo los monarcas muy bien recibidos durante la visita, celebrándose en la catedral de dicha ciudad el reconocimiento de su hijo Eduardo como príncipe de Galés. Anna no estaría muy presente en la corte inglesa, y la propia corte de la reina estaría formado por menos damas y caballeros que la de su antecesora, la reina Isabel de Woodville. Así que esto hace suponer que algunos miembros de la nobleza se negaban a reconocer a los nuevos monarcas como los soberanos de Inglaterra. La reina también permaneció muy unida a su suegra, la duquesa viuda Cecilia Neville, con quien solía discutir sobre religión, además de realizar juntas visitas a conventos e iglesias, aparte de participar en distintas obras de caridad. Ante la debilidad que sufrió Anna, ella no ejerció ningún papel destacable como reina consorde, y siempre pasó un tanto desapercibida. La monarca tampoco solía acompañar a su marido en los viajes que se realizaba por Inglaterra, pero en el año 1484 decidió acompañarle a la ciudad de Nottingham, y mientras ambos monarcas realizaban este viaje, su único hijo, el príncipe Eduardo, falleció en el castillo de Middeland, como tan solo tenía 10 años de edad. Según cuentan los rumores de la época, los opositores del rey Ricardo III aprovecharon la ausencia de los monarcas para envenenar al príncipe de Gales, pero se cree que el niño pudo haber fallecido a causa de la tuberculosis, que tal vez le pudo haber contagiado su propia madre. La muerte del único hijo y heredero de los monarcas sería muy dolorosa para el matrimonio, que se mostraría muy afectado ante tal pérdida, especialmente Anna, resintiéndose aún más su delicada salud. Pronto surgieron algunos rumores que decían que la reina había sido repudiada por su marido, y que éste evitaba su presencia. Es más, se dice que Ricardo estaba buscando a la sustituta de su esposa, con la cual poder tener de manera urgente un nuevo heredero, ideando un posible casamiento con su sobrina, la princesa Isabel de York, hija del fallecido Eduardo IV de Inglaterra, y la reina Isabel de Woodville. Anna acabaría falleciendo posiblemente a causa de la tuberculosis que padecía, el 16 de marzo de 1485, a los 28 años de edad, en el palacio de Greenwich, en Londres, y en el día de su fallecimiento se viviría un eclipse solar. La muerte de la reina daría paso a una serie de rumores que decían que ella había sido envenenada por orden de su marido, quien buscaba acelerar su muerte para así casarse lo antes posible y tener su ansiado heredero. Su esposo Ricardo no llegaría a casarse con su sobrina Isabel de York, si es que realmente tenía pensado el de esposarse con ella, pero tampoco lo haría con ninguna otra mujer, ya que acabaría siendo asesinado en el año 1485 durante la batalla de Bosworth. Poniendo fin con su muerte a la larga guerra civil de las dos rosas, que daría paso a la gobernación de la casa Tudor. Los restos mortales de Anna fueron depositados en una tumba sin nombre en la abadía de Westminster, y no sería hasta el año 1960 que se colocó una placa de bronce en su memoria, cerca del lugar donde se supone que descansan sus restos. Anna es una reina un tanto misteriosa, debido a que apenas hay registros que hablen sobre ella, siendo por ello una de las grandes olvidadas de la historia. Lo poco que se sabe sobre ella es gracias a las crónicas de su tiempo que aún se conservan, pero que tampoco arrojan mucha luz sobre cómo era realmente o cómo fue su papel como reina consorte, pasan un tanto desapercibida por la historia inglesa. Es por ello que en las distintas novelas y series en las que aparece Anna, su figura es un tanto idealizada. Esta reina no tuvo apenas ningún peso dentro de la gobernación de su marido Ricardo, así que se desconoce si ella probó alguna de sus acciones, como por ejemplo el encerrar a sus sobrinos Eduardo y Ricardo en la Torre de Londres, donde desaparecerían misteriosamente, o si animó a su marido a seguir luchando por los intereses de la casa York. Pero lo más probable es que Anna fuese una esposa sumisa que no mostrase mucho interés por los asuntos de la corona, viviendo apartada mientras lidiaba con sus problemas de salud. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Anna Neville. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer un ruso demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Carola Quetzal Scout, Paula Manliglic, Valentina Palacio, Silvia Cristina Monroy, Contenidos de Valor, Fabiola Serruto, Beatriz Ramírez, Manu Fernández, Frontic, Montse Medellín, Sandra Pedé, Caterina Carballo, Bleidis Cavadia, Cintia Cendejos, Sacons, Gabriela Bautista, Isabela Molano, Ruth de la Torre, Ara Ari, Luis Galeano, Saturnino Riveros, Miroslava Chaparro, Rodrigo Nicolás, Emi Piris, Nimeria, Dayana López, Claudia Fernández y Carmen Madueño. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Olimpia Pons. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!